Pues no lo voy a consentir, no pienso dejar que nadie se interponga en mi Shukishuki ¡Hola mis amigos! Bienvenidos a el episodio número 21 de Pokémon Espada Chicos, en el episodio pasado llegamos a Pueblo Ladera Vimos ahí unos detallitos que había, había un tianguis muy bonito, peleamos contra Paul Una anciana se nos acercó muy misteriosamente, estuvo bien loco eso Y llegamos al gimnasio de Pueblo Ladera, que la verdad ese pinball giratorio estuvo muy raro Y el día de hoy nos vamos a enfrentar al líder de gimnasio de tipo lucha Antes de empezar quiero mostrarles que levelé un poquito a mis Pokémon Los llevé a nivel 35 y de hecho unos quisieron evolucionar, les cancelé la evolución para que pudieran verlo ustedes Más que nada los estuve entrenando un poquito, de hecho subieron 2 o 3 niveles No, bueno el resto del equipo subió 2 niveles y ya los subió solo 1 Está nada de subir al 35 Les quería mostrar como iban a evolucionar, porque de hecho les voy a dar un caramelo Para que ya evolucionen, porque ya literalmente no les falta nada Voy a usar un caramelo con Joltik Para que ya de una vez evolucione al... Ah, no, bueno, no llegó, bueno, llegará después Vamos a dar otro a Macaco, este sí llegó al 36, ok Alboroto, eh, no, no quiero alboroto No quiero que se alborote tanto Quiero que esté bajo control Y allá está señores, nuestro Macaco está evolucionando Oh my God, manito, miren esta hermosura Pero por favor, si es el maldito Kerchaco ahí Macaco evolucionado, Rilambum La verdad, uno de mis iniciales que más me ha gustado, la verdad, sinceramente Rilambum se ha registrado en la Pokédex Controla los poderes y las raíces de su singular tronco En combate golpeando como si fuera un tambor Pues se ve, se ve que es batería Batería asalto, uy, mira, mira, buen nombre Supongo Le voy a quitar este punzada rama, porque está bien débil Y batería asalto, pues creo que tiene ahí como 60, 70 creo de poder Entonces, de hecho debí haberlo achicado, pero bueno, no hay pedo Y le damos un caramelo a Carbón Y chicos, aquí hay otro de los Pokémon que tanto me gustan de esta generación Carbón está evolucionando Oh, miren nomás Carbón ha evolucionado a Koalasal Koalosal, perdón Koalosal Sí, ahí está Perdón, me siento raro diciendo eso Siento que digo algo de koala o algo así Los datos de Koalosal se han registrado en la Pokedex Aunque es de caracteres sereno Monta en cólera Sí, ve a seres humanos dañando una mina Y le doce todo a cenizas con sus llamas A 1500 grados centígrados La bestia, uy Eso sí es mucho calor, uy Mucho calor Y pues viendo que todo y me sobra Le voy a dar un caramelo a Joltik para ya tener de una vez al Galbantula Uy, vino nomás cuánta experiencia, uy Y ahora sí, señores El bebecito, el poderosésimo Joltik Está evolucionando Allá está Tomas y caballeros Joltik ha evolucionado en Galbantula Uy, a huevo, señores Y dice así su Pokedex Ataca lanzando hilos electrificados por el abdomen Inmovilizar por completo al enemigo durante tres días y tres noches La bestia, güey Eso no lo sabía Bestia Cuidado con los Galbantula Red viscosa Ok Me imagino que es algo que reduce la velocidad, ¿no? Baja la velocidad de cualquier adversario que entre al combatir Eso es bueno Y quitarle el único movimiento tipo eléctrico no me parece buena idea Pero el tipo bicho tampoco me parece buena idea Ya sabemos que Galbantula no es físico, es especial Entonces sí, le voy a quitar Picadure en lo que aparece un movimiento tipo bicho mejor 3, 2, 1 y ¡puff! Ahí está, se fue Picadure y llegó este... Red viscosa o algo así se llama Ok Entonces ya tenemos ahí a nuestro equipo Muy bien, ya se está terminando de formar Ya no faltan, este... ¿Quiénes faltan de evolucionar? Creo que nada más no iba a faltar, ¿no? Sí, nada más falta no iba a devolucionar Pero él va a evolucionar hasta el 46, creo recordar Pero bueno, entonces Chicos, me voy a ir con la misma táctica que les dije en el episodio pasado ¡Y misión completada! A pesar de que todos le hicimos en el episodio pasado Voy a ir con la misma táctica que les dije en el episodio pasado Voy a ir con Yarados Que les haga la intimidación Y, este... Pues eso me va a servir para bajarles el ataque a los tipos lucha Así que, ¡vamos! Ok ¡Oh! ¿La enfermera? Ah, no, no, ella no aplica Ella no aplica Bienvenido, aspirante Mi nombre es Judy Ok Posees un espíritu firme capaz de aguantar todo tipo de acometida Acometida, no sé Ahora te la respuesta Voy a tomarme la libertad de comprobarlo por mí misma Supongo ¡La líder de gimnasio, Judy! ¡Te desafía! Sí, hay un rolón ¡Hitmon Top! Ok ¡Hitmon Top! Si no estoy mal es más... Neutro, ¿no? O sea, tiene el mismo tipo de ataque físico como el de especial Así que... Voy a hacer... A ver, triturar Puede bajar la defensa Pero triturar es poco eficaz con lucha A ver, voy a ver qué tanto le quita Cascada Porque puede estar bien puesto ese Hitmon Top Ok, está más o menos Está más o menos No hace falta Desquiten Uy, gracias Ok Perdón Vamos con Cascada de nuevo Y hay un Hitmon Top Ahí está Ahora la táctica sería Sacar a Galvántula Tirar la red viscosa Y regresar a Yarados Ahí está Yarados sube el 35 Nada mal Pangoro Ok Lucha siniestro Venga, sí Voy a cambiar Voy a irme con Galvántula Le hago red viscosa Aunque bueno, Pangoro no es que sea muy rápido Pero... O podría hacerle mejor Electrotela A ver si lo puedo paralizar A ver si lo puedo paralizar Ok, Pangoro Venga A ver Si no estoy mal Ok, nerviosismo, sí Ya, pues da igual Rompemoldes Ok Bueno Electrotela Sí puede paralizar ¿Verdad? Bueno No se sabe Pero también reduce la velocidad Y eso lo hace la red viscosa Entonces Electrotela Por favor Paralízalo Estaría chido Bueno Le baja la velocidad No se paraliza Bueno Tajo un brío No me debería quitar mucho Uy, cabrón Si me quito demasiado Ok Voy a cambiar A Yara 2 Para que baje su ataque Con Intimidación Por Dios Qué épica es esta canción En serio Esto es de las cosas Excelentes que tiene este juego Intimidación Ahí está Baja el ataque de Pangoro Tajo un brío No me debería quitar mucho Ahí está Bueno Más o menos Más o menos Vamos con Cascada Y adiós a ese Pangorito Mis panditas Ah, no te creo Quiero decir mis panditas No te Creo que se queda un PS Ok Va a usar Este Creo que va a usar Restauratodo O algo por el estilo Puede ser de Cascada Porque pues Va a ser un turno gratuito Ah, no le hizo nada Mejor para mí Mejor, la neta Ahí está Muy bien Uy, que levanto la cerca De subir de nivel Sirfetch Ok Sirfetch Me arriesgaré A ver, mi Sirfetch ¿Qué tal? ¿Qué tal está? A ver, quiero ver los datos Oye, bestia Tiene 107 de ataque Güey Si el mío tiene 107 ¿Cuánto tendrá De la líder de gimnasio? Puede que tenga De entre 107 Tal vez 110 O poquito menos Ok Bueno, Noiva No es buena idea mandar Porque Noiva Tiene una defensa De treinta y tantos ¿Ve? Treinta y dos Cuarenta y dos No Macaco ¿Qué tanta defensa tiene? 75 Creo que puedes aguantar Un ataque Digo, eres tipo planta También es poco eficaz Entonces Supongo que Macaco Podría aguantar Uno o dos golpes Y digo esto Porque necesito curar A Yarados Ok Este no es el Pokémon Definitivo Le falta otro Sirfetch A ver Sirfetch A ver Macaco Por favor Eh Aguántalo Quiero lanzarle una Super Poción A Yarados Porque sé que Yarados Si aguanta Desquite Ok Bien, bien Si aguanta Si aguanta Ok Ahora voy a lanzarle Otra Apérate Yarados Ya está Ok Voy a cambiar A Yarados Voy a cambiar A Yarados Le hago La intimidación Baja su ataque Y ya va a ser menos letal Ese Sirfetch Intimidación Ahí está Como que estaba Ahí un poquito encargado ¿Qué está pasando? ¿Es el miedo? ¿Qué onda? Detección Pero fallaste Desperdicé Este es un turno En donde si me podías Haber hecho daño Cascada Y Vamos a ver Que tanto daño Le hacemos a ese Sirfetch Uy Si tiene defensa Wey Si tiene defensa Chirovil No me quita casi nada Excelente Vamos De nueva vuelta Con Cascada Ah no me Es en serio Es en serio No hay pedo No hay pedo No hay pedo Cascada De nueva cuenta Y Uy Que cerca Ay Lo va a curar ¿Verdad? Voy a hacer la Coca-Cola A ver Detección Ah Hombre En serio Wey Estás Simplemente Prolongando Tu pérdida Estás Prolongando Tu pérdida A Coca-Cola Y adiós Patucacha Ya Patucacha Ya ¿Quién quiere patasado? Pero no es un pato Es un Si es un pajaro O es un pato Wey No sé Es que tiene apariencia De pato Pero el pico No es de pato Pero bueno Ok Machamp Decía Ok Creo que si tenía Machamp Wey Es su madre Es obviamente El Gigantamax Ah Voy a sacar a Galvantula ¿Qué tanta velocidad tiene? 94 67 Pues Galvantula Si es veloz Entonces Voy a confiar En que sea más veloz Le voy a lanzar Un Un Electrotela Para que le baje la velocidad Y A ver A ver ¿Qué pedo? A quien tengo pensado A Gigantamax A ser el Gigantamax Aunque no debería Es a Noibat Pero a ver Vamos a ver ¿Qué tal resulta? Perdón Pero eso está muy chingón Que el público Se ponga a lavar A la bestia Se acabó Vamos a lanzar con todo Es hora de llegar A amantizarse Ok No sé si lo pronuncie bien Pero igual Ay ¿Qué tan cabrón Va a ser este Machamp? Oh Shit ¿Alguien pidió Zopper de madriza? Uy Esto va a estar horrible Ok Vamos a ver ¿Qué tal podemos hacerlo? Soy más rápido Ok Machamp no es tan rápido Le bajamos todavía más La velocidad Por si las dudas ¿Duras? Ok Un ataque tipo normal Ok Me mató Bueno Eso es un turno de Machamp Tiene otros dos Voy a ir con A ver No Espérate Voy a ir con Yara 2 Para bajarle el ataque Hacerle la intimidación Y bajarle el ataque Voy a hacer la intimidación Ahí estamos Ok Voy a hacerle ahora Triturar Porque esto le va a bajar La defensa Triturar Ahí está Bájale la defensa Lo voy a unificar Ya sé Le bajamos la defensa Maxi ataque Dime que lo aguantas Yara 2 Aguántalo por lo menos Un turno más Un turno más Un turno más Bien Si lo aguanto un turno más Si aguanto un turno más La velocidad Uy Bueno Yara 2 No sé Triturar A ver Bien Si es más rápido Ok Le bajamos todavía más la defensa Maxi sombra No Pensé que le iba a bajar un PS Dos PS Pero no Ok Adiós a Yara 2 Ahora voy a sacar a Noivat No sé si es la mejor idea A ver ¿Qué tanto daño hace Aire afilado? 60 No es mucho la verdad No es mucho A ver Superdiente quita la mitad Sin embargo no es muy veloz Yara 2 Era 67 Le bajó un nivel Ponto que le quitó Este 18 tal vez Venga que no hay riesgo No va a ganar nada hoy Confío en Noivat Sé que puede resistir Y sé que puede derrotar a A Machapa Además le queda un turno Como Gigantamax O creo que ya se le acabaron No se le acabaron Hizo dos turnos cortos Bien Ok Ok Esto es una buena ventaja Esto es una muy buena ventaja Ok Lucha Dinamax Max y Ciclón Venga Noivat Es tu momento de brillar Oh por Dios Me lo estoy jugando mucho Ya sé que pude haberlo derrotado De otra forma Y más fácil Pero venga Hay que hacer las cosas épicas Además hay que darle Protagonismo al resto del equipo Ahí está Noivat Señores Venga Noivat Venga Rífatela wey Rífatela Eres más rápido Ok Eres más rápido Un ataque más Y lo matamos Un ataque más Y lo matamos Venga Ahora tienes que resistir Lo que te haga Subió la velocidad Ok Carasusto Oh no El ataque wey Ah no La velocidad Me asusté Ok ya está Ya está hecho señores Ya está hecho Ya está hecho Yes Adiós Muy bien Noivat No Pero creo que si salió wey Si salió Buenísima Buenísima Ahí está Suben de nivel Noivat al 36 Le faltan 10 niveles Para evolucionar Tajo a él Wey Eso me hubiera Se servido wey 75 Me hubiera servido Un chingo eso Pero bueno Ya está Ya está Lo bueno es que lo logramos Lo bueno es que lo logramos Ahí está Señores Agüevo Ahí está Judith ¿Qué decías por cierto De pegarme una Manodriza? He podido sentir El espíritu guerrero De tus Pokémon Agüevo ya 5000 Que bueno Ya me alcanza Para otra Suicide Ok Va la bestia wey Que combate más intenso Gracias por combatir Conmigo Ha sido un combate Escal... Escaladecedor Escaladecedor Y estremecedor He sentido como El corazón Me latía a mil por hora Uy wey Pues te ibas a morir wey Era el borde Del paro cardíaco ya Si no es que ya El paro cardíaco Si estuviera bailando Al son de cada movimiento Ya hombre Dame la maldita medalla Hombre ya A la bestia es más alta Que yo Y... Un poquito Pero es más alta Ahí está señores La medalla Del tipo lucha Ahora podrás atrapar Pokémon De hasta nivel 40 Aún te queda mucho camino Por recorrer Aspirante Te aguarda multitud De encuentros Que espero Que logres Que logren alimentar Ese espíritu Inalterable Que has demostrado tener Gracias Y más sincero Enhorabuena Por tu victoria Para conmemorar Otro muestra de mente Desquite No me gusta mucho Desquite Ataque que produce El doble de daño Si el usuario Resulta herido En el mismo turno Si pero es tipo lucha Lo cual no cuenta tanto Uniforme tipo lucha Ok Nice Perfecto Entonces Pues ya está chicos Ahí está Terminamos El gimnasio Tipo Ay Cham cham ¿Qué pasó? Ah perrito Hola enfermera Creo que mi jumper Se está encariñando contigo Ay que bonito En fin No podrías haber Aparecido en mejor momento He oído que El célebre mural Del pueblo ladera Está relacionado Con la leyenda de Galar Aunque en realidad El que hay Ahora no es El original Sino una réplica Ok Pero es muy observador Así que me gustaría Que me acompañaran a saberlo Pero ya lo vi wey Bombet Era puro pedo Wey Oh no Oh no ¿Qué ha sido eso? Parece venir Del emplazamiento Del mural Oh Creo que Bombet Lo hizo Vamos a ver Que ha pasado rápido Ven el jumper Ay que bonito El jumper Wey Pero a ver Que pedro Ok De momento hubo un silencio Un poquito Esto es muy lógico Señores Usted no lo hace todos los días Subir escaleras con la bici Ahí hay un objeto Señores Revivir máximo Bueno wey ¿Qué pasó Sonia? ¿Qué habrá ocurrido ahí arriba? Pues no sé No te quedes parada ahí Ven hombre A ver Vamos a ver Vamos a ver Que pedro A ver Uy cabrón ¿Bierto? ¿Qué pasó wey? Acaba con todo Acaba con todo Destruyelo por completo Y no dejen ni una migaja wey O sea Hay que encontrar la estrella de céu Como sea Copé Más Sí Más Ah Sí Uy qué pedro ¿Qué le estás haciendo a ese Pokémon? Tengo que reunir más estrellas de céu Si quiero ganarme el favor del presidente ¿Eh? Copera Si te consideras el Pokémon de presidente Deberías sentirte profundamente agradecido Por ayudarle a hacer realidad su sueño O sea Divis divis wey O sea Por Dios Pobre coperaje Otra vez tú Deja que adivinen Te has propuesto reunir estrellas de céu Para que el presidente te vea como Con buenos ojitos Pues es mío Ella ya me dio besito Ya veo ya No eres espabil No eres espabilado Ni nada Pues no lo voy a consentir No pienso dejar Que nadie se interponga en mi shuki shuki Oh por Dios wey ¿Te imaginas que así se? No sé cómo está en la serie wey No sé Me da miedo ver la serie wey El eterno de Roberto te desafía Ok Mientras no te pases el lanza Todo bien Ok Cuatro Pokémon Ok El Pokémon ya evolucionó Ya le creció cuerpito Pero mira qué casualidad Qué bueno que tengo mi Yarrados Porque así tengo triturar Y de una sé que muere De una seguro Seguro, seguro Triturar Y adiós al Doucyon Ok Doucyon perdón Ahí está Ya lo sabía wey Ya lo sabía La verdad este Pokémon no tiene Mucha defensa física Esto ha servido para hacerme una idea De vuestra verdadera capacidad Ay wey Bueno Mi carbón subió de nivel Tramparrocas No, no me gusta tramparrocas La verdad Gotorita Otro tipo psíquico Bueno Ya ha evolucionado un poquito Pero pues Sigue siendo psíquico Triturar pues Como que no la hizo muy bien Ups Me equivoqué De botón Ahí está Adiós a ese Gotorita Ahí está Macaco y Yarrados Suben de nivel Macaco al 37 Y Yarrados al 36 Danza Dragón Sí, 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 sí Danza Dragón Sí, 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 sí Uy Danza Dragón Me conviene muchísimo Ahí está Macaco sube el 37 Y no quiere aprender nada Perfecto Hatrim Ok Creo que todavía no gana el tipo Hada Anticipación Ok Triturar Creo que todavía no gana el tipo Hada O creo que nunca gana el tipo Hada Y buenísima Loco Buenísima Buenísima Ahí está Adiósito Ahí está Perfecto Sir fecha el 36 Nada mal Y Ponita Uh El Ponita Tengo que ganar Por el presidente Por mi Shuki Shuki Ay por Dios ¿Por qué le puse así? No sé ¿De dónde me salió eso? Venga Este Triturar Y al Dios Al My Little Pony Es más rápido No hizo nada Triturar Y al Dios Al My Little Pony Es que le queda Es que le queda O sea El Pokémon que tiene Le queda Le va Ahí está Adiós Ese Ponita Cuando son rápidas A la torre A la torre Ok Ahí está Señores Esto es imposible Debe ser un error Ay Mi guña Por Dios Por Dios Ok No me lo explico ¿Por qué? ¿Por qué no me encuentro más que obstáculos? El presidente Shuki 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 Perdón Me eligió para luchar en su nombre Y derrotar al campeón Formó parte de la élite BK Que ha de construir El futuro de Galar Aspirante Berto Ah no Esperate Era de Olivia O la bestia Le salió lo mash Ya sabía que esta morra No era lo que Pretendía No puedo creer Lo que veo Cuando solicitaste Tomar prestado Del Coperaja Del señor Rose Jamás imaginé Que lo usarías Para esto Has destrozado Una reliquia histórica De la región ¿Y qué más importante? ¿Tus uñas O el Galar? A ver Galar es la religión Ah Ah perdón Te imaginas Eso es lo que nos jugamos Y aquí No hay lugar Para el Sentimentalismo Ay pinche madre Usted es mejor que nadie Usted es mejor que nadie Sabe Que hace falta Mano dura Tú no puedes decir eso Tú no puedes Tú no puedes decir eso Para que la misión Del presidente Pueda realizarse Berto Me duele Tener que decir esto Pero me has decepcionado Profundamente Salta a la vista Que me equivoqué Contigo Y eso Que fui Yo Que te descubrió Cuando estabas Completamente solo Ví que tenías talento De hecho Me recordabas a mí Cuando tenía tu edad Por eso Decidí brindarte Una oportunidad Y apuntarte A la escuela De entrenadores Para que pudieras Desarrollar Todo tu potencial Pero ahora Has dañado Un bello mural Histórico Orgullo De pueblo Ladera Y galar Semejante Tropenía Deja bien claro Lo poco Que amas Esta región Alguien como tú No es digno De participar En el desafío De los gimnasios Por el momento Regresa a Ciudad Al Trejo Ya decidiremos Qué hacer contigo Más tarde No doy crédito A mis oídos Estoy diciendo Que estoy descalificado Pero si fue usted Mismo Quien me dio su Ay me va a dar algo Ay me va a dar De todas formas posibles De solucionar esto Está escogiendo Usted es la peor Entrégame las estrellas Deseo que has reunido Berto A partir de ahora Quedas bajo mi custodia Uuuuh Se lo xingaron Se lo xingaron Se lo xingaron Se lo xingaron Aquí está Tony y Sonia Ya habéis visto Lo que ha ocurrido Una auténtica calamidad Ojalá no tuviéramos Que perder aspirantes De esta forma Pero tenemos El deber De hacer Lo justo y necesario Para preservar Preservar Perdón El juego limpio De la competición Competición Recuerda lo que dijo Una vez El comentarista Sobre Berto De uno de sus combates Al parecer se desconoció Si tenía alguna pariente Y lucha Por honrar Al presidente Que lo había Acogido bajo su ala Vaya desastre Espero que el mural aguante Pues sepa ¿Qué? Se cayó así Ni un ¿Qué? Una excepción El incidente ha sacado a la luz Estas estatuas ¿Qué desvelan Sobre las leyendas de Galar? Algo de unos Pokémon Algo de una espada Y un escudo Pues yo veo Pokémon Ahí, eh Exacto Más que un héroe Una excepción Qué sencillo Más que un héroe Aquí lo que destaca Son esas criaturas Que parecen Pokémon Y por si fuera poco Portan una espada Y un escudo Como si lo estuvieran usando ¿Hay algo más Que te llame la atención? Los seres otra vez Es un reflejo De los tapices Pues más o menos Sí Exacto Definitivamente Los seres en realidad Eran dos Pero entonces Sigo sin entender Por qué solo había Una estatua En el hotel Voodoo Estas ruinas Datan de mucho antes Que los O la rola Recuerden esta melodía Chicos Recuerden esta melodía Estas ruinas Datan de mucho antes Que los tapices O las estatuas Por lo tanto Cabría esperar Que revelaran Una verdad Más creíble Con un menor halo De Halo Con un menor halo De leyenda Ya perdón Lo que significa que La espada se refiere a un Pokémon El escudo se refiere a un Pokémon Bueno tengo la espada Es Pokémon espadas ¡Hipótesis correcta! Perdón En algún momento Se des Se desdibujó La distinción Entre la espada Y el escudo Y ambos Pokémon Pasaron a considerarse Una Única entidad Y Acabaron desapareciendo De los Aneles de la historia Había dos jóvenes Héroes Y la espada Y el escudo Eran sus respetables Espectivos Pokémon ¿Pero por qué ocultan Pero por qué ocultar Eh Tras un mural La verdad Que revela Estas estatuas? Epa Creo que hemos hecho Un gran descubrimiento Y todo gracias a ti Eh Yo no hice nada Pero gracias Tomen regalos de costumbre Ok Dos revivir Bueno Gracias Gracias De algo sirviar Ok Pues entonces chicos Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar El episodio del día de hoy Fue bastante interesante El combate del gimnasio Vimos que Berto Estaba haciendo ya Sus fechorías Ya por fin Lo dejaron de lado Y bueno Vimos que Hemos descubierto Unas estatuas Misteriosas Eh Que revelan La A nadie La importante historia De ganar En fin Muchas gracias Por haber visto Este episodio Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me dice El canal Por favor Suscríbanse Que se ven más cositas Buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Chicos Ya saben que si les ha gustado Todo el contenido Por favor Ayúdenme a compartirlo Que eso es un Enorme apoyo Al canal Y bueno Para el próximo episodio Pues vamos a salir Del pueblo Y vamos a ver Que sigue en la historia Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós